hola hola gracias por acompañarme en un vídeo más hoy veremos distintos diseños de blazers espero les gusten y se queden hasta el final se pueden apreciar blazers en diferentes tipos de largos en todos los colores y con diferentes tipos de estampados las dejo para que puedan seguir apreciando estos lindos diseños de blazers i won't run run away i don't have to plan it i can go change my faith you won't understand it all alone that's okay people like it stand man they don't want me to change keep me where i'm standing i don't want to be where i am i want something more take a chance it could be possibly my last dance my last dance i don't want to let myself down myself down i don't want to let myself down myself down so so ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Hasta aquí, nos vemos en el próximo video. Un abrazo. ¡Chao!